Bueno amigos y amigas coleccionistas, mi amigo es otro video muy cortito, nomas quiero enseñarles un poco de lo que me he encontrado esta última semana No he podido subir videos, no he podido grabar, ni editar nada de eso, tengo unos videos grabados, pero no he podido hacer nada, nada en la computadora, en la casa Andamos un poquito ocupados, pero pues aquí está esto, lo que me he encontrado, si he ido a las tiendas un poco con la familia Me encuentro de vez en cuando unos tesoritos y quiero enseñarles un poco de lo que me he comprado, lo que me he encontrado Vamos de voladita a este paquete de tres, que fue el primero que me encontré en la Walmart, en las cajas registradoras Me lo compré más por este Porsche, verde que está acá arriba, bonito, bonito Y ahí está un poquito sucio, pero, y este es el de acá abajo, se me hace que este es un Ford Este se me hizo bien bonito, por eso también lo quise agarrar, quise un modelito así Y este pues para el niño, para el nuevo Qué bonito Y luego me encontré estos Matchbox, también ahí por la tienda, no me recuerdo muy bien en qué tienda era Pero ahí está, este es el 33 Plymouth Ficis Sedan ¿Oscó? Sí, Sedan Este también es una belleza, agarré dos Dejé el tercero, uno para mi apá y uno para mí, para abrirlo Tiene el emblema de la policía Qué bonito modelito Tengo dos de estos, uno para mi apá y uno para mí Y este también me lo encontré Claro, los bochitos me los voy a llevar porque pues, como no Es un bochito, una pollita Qué bonito, un azulito, un color, uno de mis colores favoritos Y luego, de esos de Matchbox, vamos a pasarnos a otros cositas, unos tesoritos que me encontré Este me lo encontré ahí en la Ichibi Qué bonito este de Mickey Mouse Y es de Deco Delivery Qué bonito, qué bonito Este tiene Road Riders y es todo metal Qué bonito, este es de cinco piezas Tiene la Blancanieves, Mickey, Peter Pan, Las Dalmatas Y el libro de la jungla, Jungle Book, no sé cómo se dice en español Pero pues, ahí está Qué bonito Y luego acá pues ya me encontré el de Los Dalmatas Me voy a tratar de conseguir todos Estas piezas también las conseguí Pues como somos familia que nos gusta mucho lo de Disney Andamos también comprando todas las películas de Disney Y pues, a mi esposa también le gusta Y al niño, pues ahí está Y luego acá este tesoro Este es un Scavenger Hunt Uno de los de, acá de la Lupita Que es para, de los de los Cars Muy bonito Y tiene la pintura un poquito como que de metálica Qué bonito Este me lo conseguí pues claro por el tesoro Es un Scavenger Hunt Una búsqueda de tesoros Y tiene otro lenguaje Creo que es francés No me equivoco Uy, pero ahí está Unos modelitos que unos, no es mucho Pero sí me los encontré esta última semana Y voy a tener este video Bueno, para que tener algo ahí Que no se me desesperen Sí, sí ando pendiente De que tengo que hacer más videos No tengo que Pero quiero hacer más videos Ah, pero aquí está este videíto Cortito, cortito Por favor, dejen un comentario Si, si tienen una idea De, de, como Que otra pieza debo de conseguirme O, o que de que Más para seguir ahí la conversación Muchas gracias por entonar Muchas gracias por ver los otros videos Por dejar unos comentarios Muchas gracias Se los agradezco con todo corazón Ahí les respondo más y más Y que tengan un buen día Adiós